Comunidad Católica y Ritual Una familia de cinco panes y dos peces, segunda parte Hermano, en este texto que estamos leyendo vamos a encontrar una riqueza tan grande para nuestra vida Que Dios quiere que vayamos descubriendo algunos aspectos importantísimos, fundamentales Aquella tarde en ese lugar Jesús hizo sentar a la gente con un propósito para saciar su hambre Desde entonces hermanos, hay muchas o hay otras multitudes que han esperado que alguien vaya a saciarlas Este es un mensaje teológico profundo hermano La multitud tiene hambre y que hace el Señor les da de comer Ahora, pensemos en el mundo de hoy El mundo tiene hambre Y hoy, ¿quién les da de comer? Pues el mundo hermanos, se busca a otros para que sacien su hambre No busca a Jesús Pero ya vamos a adentrarnos en eso Eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar Ahora, no voy a dejar pasar por alto la necesidad objetiva y concreta También el mundo de hoy tiene hambre y literal Hay mucha pobreza La humanidad sufre Es decir, la familia sufre las enfermedades La familia sufre las carencias, la falta de trabajo Sufre las guerras, la miseria, la injusticia, la ignorancia De eso sufren nuestras familias hermanos El mundo entero sufre de guerra Aunque aquí no hay una guerra declarada en El Salvador Pero si sufrimos violencia Nadie puede negar también que en nuestro país No vamos a hablar de otros lugares distantes Porque también hay necesidades Pero las que existen en el mundo también existen en nuestro país No podemos negar que en nuestro país también En El Salvador En el año 2020 hay miseria Si no, no se lucraran los noticieros Poniendo un montón de necesidades Se ha fijado que los noticieros sacan eso A gente que tiene grandes problemas Y que tiene esta dificultad Y la otra Y bueno Eso lo hacen para que Alguien pueda ayudarles Como para hacer visible esa situación de dificultad Y alguien se compadezca y les ayude Pues existe la miseria También existe la injusticia hermano En nuestro país Injusticia Porque tenemos un sistema de justicia Que no es justo San Romero Monseñor Romero Nuestro santo salvadoreño Tenía una frase bien bonita La justicia salvadoreña Decía él Es como la serpiente Es como la culebra La justicia en El Salvador Es como la culebra Solo le pica al que anda descalzo Eso decía Monseñor Romero Y es cierto Aquí el que tiene dinero Compra voluntades Los que tienen posibilidades Nunca van presos Y aunque cometan delitos Siempre encuentran la forma de salir ¿Y sabe por qué? Por la injusticia Y muchas veces Hasta por la corrupción Bueno Este sufrimiento de las familias Hermanos Se expresa en sus rostros Se agranda también En los fracasos Que sufre la familia Nosotros como familia La familia salvadoreña La familia del mundo en general Sufre la impotencia Ante las drogas La impotencia Ante la violencia La impotencia Ante la agresión física Los niños sin padre O abusados Las madres solteras Los ancianos abandonados Y las enfermedades del alma Hermano Hoy las enfermedades Que están de moda Son las enfermedades Del corazón La depresión La angustia La soledad Y todo lo que tenga que ver Con enfermedades psicológicas Están a la orden del día Son lo primero Ahora hay de todo tipo De enfermedad Hermano De esta naturaleza Enfermedades del corazón Del alma Hoy el mundo Está viviendo Hermanos De hombres y mujeres Capaces de romper Con todos los egoísmos De una sociedad conformista Y por eso Estamos predicando Este tema Porque no vengo A predicar Algo que ustedes ya saben Si no Venimos a predicar La palabra de Dios Que la palabra de Dios Da esperanza Nosotros somos hombres Y mujeres de esperanza Y por eso estamos hablando De este tema Porque tenemos Esperanza en el Señor Que en este mundo Todavía existen Hombres y mujeres Que al ver este panorama Sombrío y desolador En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Van a tomar un protagonismo Estamos seguros Que hay familias Que movidos Por el poder Del Espíritu Santo Van a buscar Que estas cosas De las que Hemos comenzado a hablar Cambien Que ya no sean así O por lo menos Se van a comprometer Para poner Una parte De la solución Pues bien La familia hoy Necesita Más que pan Y vestido Son necesidades Más profundas Comunidad Católica Virtual Beato Carloacutis Ruega Por nosotros Nos vemos